Hoy el Senado de la República aprobó la despenalización del uso lúdico de la marihuana en México. Con 82 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones, fue aprobado el dictamen que permite el uso de la marihuana para los mayores de edad. La iniciativa de ley pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde de aprobarse, a partir del 15 de diciembre las personas podrán portar hasta 28 gramos de la mencionada hierba, es decir, el equivalente a una cajetilla de 28 cigarrillos, además de que podrán tener de 6 a 8 plantas de marihuana en sus casas. En términos sencillos, el dictamen aprobado quedó de la siguiente forma. Es legal portar hasta 28 gramos de marihuana. De 28 a 200 gramos amerita sanciones administrativas o multas. De 201 gramos a 28 kilos se considera posesión para narcomenudeo y de 28 kilos en adelante se considera narcotráfico. La posesión es únicamente para el autoconsumo. Si ésta se vende, entonces se aplicarán sanciones. También es importante señalar que está prohibido el consumo en establecimientos comerciales con acceso público, en las escuelas, en instalaciones gubernamentales, espacios en donde niños y adolescentes tengan acceso, aunque estos sean espacios públicos y lugares donde ya esté prohibido el consumo de tabaco. Finalmente, el dictamen contempla que en un plazo no mayor a los 6 meses se deberá de desarrollar un programa nacional de prevención y tratamiento de adicciones con énfasis en el no consumo de la cannabis. Es decir, primero se legaliza y después vemos cómo decirle a los jóvenes que no la consuman. Bien ahí Senado de la República.